Es la historia de un amor, como no habrá otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida. Corazón sin reglas, corazón sin reglas, te salve a tu amor, te ruego de amor, que abraces mi corazón. Corazón sin reglas, ni de qué modo se va, por el destino, sin saber si hay realidad. Corazón sin reglas, te salve a tu amor, que abrace mi corazón.